Hola, hola, buenos días, ¿cómo están gente linda? Bienvenidos a otro videíto más. Y esta vez pues ya no estamos en Puerto Rico, estamos ya en New Jersey. Sé que no me despidí de ustedes allá, lamento mucho, pero la verdad que fue algo que, wow, una situación, no fue mala, sino que fue a último momento, tuvimos que hacer tantas y tantas cosas que, wow, no, 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 fue horrible, pero por lo menos dejamos la casa limpia, dejamos todo en orden, dejé la persona que va a limpiar, bueno, en fin, todo. Así que fue un día que fue bien ajetreado, pero tan ajetreado que nosotros salimos de casa, bueno, fue un desespero, pero llegamos al aeropuerto y todo estuvo bien y bueno, pero ya estamos aquí. Bueno, les cuento que ya aquí llevamos unos cuantos días, pasamos la despedida, mira, yo no me estoy yendo muy allá, pasamos el 4 de julio aquí con los niños. En familia completo, mi mamá y mis hermanos, este, y pues la pasamos acá eso y en casa de mi hija, después de en casa de mi hija, entonces, pues, pasé por acá por mi hijo, yo estoy ahora mismo en Edison, que él vive por aquí, por esta área. Y, pues, nada, ya hoy es domingo, ya nos vamos nuevamente a la casita, así que nada, por eso lo estoy dejando saber, ¿verdad? Pero sí, lamento mucho no haberle dicho que, pues, mostrarle cómo quedó, mostrarle qué hicimos, cómo la dejamos, que a mí me gusta siempre eso, pero fue algo guau. Para la próxima voy a ver si me queda un poquito más de tiempo, porque una semana no fue lo suficiente, bueno, una semana y unos días, no nos dio para mucho, pero por lo menos disfrutamos algo y hicimos lo que teníamos que hacer en la casa. Y, pues, nada, ahora vamos para con Érico. Ese viajecito de verdad que es un poquito cansoso, pero nada, voy a casa. Por lo menos la casa ya está ya limpia y, pues, lo que llevo aquí casi todo limpio, solamente una poquita de ropa sucia y ya está. Pero me toca hacer compras y, en fin, ¿verdad? Y ponerme el día en lo que es la semana. Nada, gente, nos vemos dentro de un rato. Martín está comprando desayuno. Es súper temprano, son las nueve. Y nada, de ahí, pues, vamos, pues, para la casa. Así que nos vemos dentro de un buen largo rato. Y llegamos a nuestro hogar, gracias a Dios. Acabamos de llegar ahora. Fue un raícito de dos horas y dos minutos. Ah, pero nada, ahora sí, a desmantelar todo. Lo bueno es que la casa estaba limpiecita, que no tengo que estar como que ahora con ese revolú, sino el revolú de las cosas que voy a empezar a sacar. Pero como lo sucio está aparte, así que eso es más fácil. Nada, ya llegamos. Voy a desempaquetar todo para luego ir a comprar unas cositas para cocinar algo, porque, pues, ya tenemos que empezar nuestra dieta. Les cuento que hemos comido cositas así como media locas, pero, o sea, que no hemos comido una... No hemos estado en una dieta seria, ¿verdad? Pues, porque obviamente hemos estado aquí y allá, y es bien difícil así. Pero nada, ya ahora aquí, nos volvemos a poner otra vez en nuestro lugar, a caminar, a hacer nuestras, ¿verdad? Nuestras comidas saludables, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comer un poquito más saludables. Así que dentro de un ratito voy a ir acomodando todas estas cosas y bajo entonces un momentito al supermercado para comprar lo de la cena para hoy. Están las cositas, ¿ves? Esta es la bolsa de ropa sucia, que ya eso es para el hamper, porque hoy yo no voy a lavar, y todo lo que está ahí está limpio, y lo que está ahí también, así que eso es nada más sacarlo e irlo guardando en las, ¿verdad? En la cabeta. Y nada, estas cositas que traje, ¿verdad? De allá. Pero nada, eso es lo que voy a estar haciendo ya mismo. Dentro de un ratito voy a descansar y eso, y dentro de un rato voy al supermercado. Recogí todo, la maleta. Yo dije mañana, y miren, ya yo lo hice. Es que yo soy así desesperante. Esto es basura, fue que chequeé el buzón, esta bolsita que mi Yerna me estaba guardando las botellas, porque pues aquí reciclamos y ya me guardo. Quiero mostrarles que traje de Puerto Rico esta piececita que yo la tenía ya. Yo me iba a comprar una aquí, pero bueno, yo dije, como voy para allá, no la estoy usando, pues me la traigo, para no tener doble. Porque imagínense en qué me tenga que ir, entonces me llevo todo doble. Pues no. Me la traje para hacer el jugo verde, porque eso es lo que necesito. Y, pues como fui allá, pues dije, me la llevo y cupo. Entonces por aquí ya voy a ir bajando. Esto fue en casa de mi, allá donde vive mi hijo en Edison, porque en el Aldi de allá venden esto, en el de acá no. Y como a mí me encanta, pues compré dos. Valen a dos algo cada uno. De Puerto Rico me traje el mapa, porque yo les dije a ustedes que yo cuando fuera allá, me iba a traer el mapa, pero a mí no me dio tiempo de entrar a las tiendas. Pero este lo tenía en casa, así que me traje este. Yo necesitaba un mapa así. Eran más, pero bueno, este fue el que estaba allí en casa de reserva y me lo traje. Y en Aldi, ahora cuando fuimos a Yel, por donde vive mi hijo, pues también mi esposo me compró esto también. Estos costaron como siete pesos y pico, algo así. Y estas dos tablitas que están súper bellas. Miren que aquí vienen dos tablitas. Dos tablas. Están súper lindas. Yo creo que estas me costaron como nueve o diez, algo así. Que no están nada de mal. Y eso, yo no traje de Puerto Rico, de verdad, nada más. Honestamente, yo quería traer un montón de cosas, pero no nos dio, no, no. O sea, a nosotros no nos dio tiempo para ir a los sitios, comprar nada. Pero nada, como yo vuelvo pronto, pues no importa. Cuando vayé, voy y traigo otras cosas. Lo bueno es que por lo menos pudimos comer las cositas que más o menos queríamos. No de todo, pero pudimos comer algo ahí. Así que para la próxima traigo otras cosas. Ahora voy al supermercado, voy a comprar unas cuantas cositas porque la nevera está vacía y pues necesito, ¿verdad? Pues comprar para ahora. Pero ya recogí todo, la maleta ya está aquí vacía, vacía. Lo que tiene son el bulto y las cositas que, ¿verdad? Que yo guardo ahí, pero ya está todo. Oh my God, que rico cuando uno tiene todo limpiecito así, ¿verdad? Ahora sí, la cenita del día de hoy, miren qué rico, arrocito, un poquito de arroz, tengo aquí vegetales, papa, zanahoria, brócoli, unos pedacitos chiquitos, pimiento, una pechuga de pollo y por igual pa' Martín. A Justin le hice unos mac and cheese que esas aparté. Y también me voy a tomar esta agüita, ¿verdad? Este, Sparky Water. Que esto no, esto no tiene nada de, ¿verdad? Que a la caloría. Pero nada, esta es la cenita, buen provecho a todos y bueno, pues así, así finalizamos este videíto. Será hasta mañana, yo ya estoy súper cansada y ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye. Bye.